Y llegó el último domingo de agosto, el día del queso, y estuvimos dando una vuelta por el recinto donde estaban ubicados los 19 laboradores que acudieron a este 41 certamen del queso de Cabrales. El tiempo acompañaba, así que fueron varios cientos de personas los que se dieron cita hoy en arenas para asistir a la fiesta del rey de los quesos asturianos. Y, todo hay que decirlo, uno de los mejores quesos del mundo, modeste de Cabrales aparte, obviamente. Tras la cata de las 19 piezas por parte de los miembros del jurado, el primer premio fue para la quesería Maín, de Sotres, y en la posterior puja, el queso ganador fue para la vinatería Casa Belarmino, de La Felguera. Al ofrecer 4.733 euros, 100 euros más que en la edición anterior. Os dejamos con un recorrido por los distintos puntos de venta de los queseros Cabrales. Os dejamos con un recorrido por los miembros del ministro de Cabrales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!